La Defensoría del Consumidor anunció que lanzarán el Plan Escolar 2022, esto para supervisar el precio de productos para el regreso a clases, asimismo incentivar a las librerías a ofrecer precios accesibles y verificar productos según las autoridades. Los precios de los útiles escolares no se encuentran regulados en nuestro país, pero sí están regulados los mecanismos de comercialización. En ese sentido, la Defensoría estará velando para que cualquier tipo de oferta, cualquier tipo de promoción y sobre todo brindarle información para que el consumidor pueda identificar aquellos establecimientos que están ofreciendo precios más atractivos para la población y en función de eso animar un esquema de competencia en el que los consumidores puedan premiar aquellos comercios en los cuales están vendiendo precios más atractivos a los consumidores.